Bueno, pues en lo que se destraba esto, muy buenas tardes a todos, mi nombre es José Teli, yo soy residente de tercer año cirugía plástica en el Hospital General Dr. Manuel Gia González, aquí un par de cuadras, y el objetivo de esta plática es básicamente platicarles un poco de nuestra experiencia y lo que se hace dentro de nuestra especialidad relacionado con la impresión 3D, nosotros realmente nos incorporamos hace poco tiempo en este campo, entonces es una visión muy general de las aplicaciones. No sé si me pueden echar la mano a ver esto. Y bueno, todos aquí están muy versados en el tema, pero realmente nos hemos dado cuenta que cuando uno habla de impresión 3D con gente que no está involucrada en el tema, es hablarles como si se tratara de un tema de ciencia ficción, es prácticamente tener una pequeña máquina en la cual a partir, a partir casi de la nada, pues puedes tener objetos sumamente complejos como estos que podemos observar aquí. Y todo esto basado de forma muy sencilla, como seguramente ya platicaron en la mañana y seguiríamos viendo en el transcurso de la tarde, todo basado en diseños previos hasta tener un objeto físico que puede ser sumamente completo o tan sencillo como le interese al creador. Y la cirugía plástica, al igual que otros campos como la cirugía vascular que ya hablaron, en ortopedia, cirugía de corazón que es mucho aquí en el Instituto de Cardiología y en cirugía de tórax, pues ha ido teniendo cada vez más aplicaciones y ha ido permeando más dentro del mundo de la medicina. Algunos de los factores que se han visto que han intervenido en esto y que han ayudado al boom de la impresión 3D en la última década han sido principalmente la reducción de los costos, se han ido caducando múltiples patentes que nos han permitido adquirir las máquinas por una fracción del costo original que realmente, como podemos ver aquí, ocupan poco espacio si no se quieren hacer cosas muy grandes es que podemos producir volúmenes bajos si no tenemos que contratar una compañía china con la que tenemos que importar miles de modelos de lo que queremos hacer y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros en la aplicación clínica de la impresión 3D es que realmente producimos modelos personalizados que se van acoplando a las necesidades de nuestros pacientes. Dentro de las aplicaciones en cirugía plástica reconstructiva, sin duda uno de los campos que más se ha visto beneficiado es el de la cirugía craneofacial. En el campo de reconstrucciones oncológicas y también las resecciones oncológicas se ha tenido un gran impacto, que están trabajando en el INCAN en eso. Nos ha ayudado en cuestiones de enseñanza, entrenamiento para futuras generaciones de residentes y pues como podemos, tenemos aquí un ejemplo y vamos a ver más adelante, también en cuanto a sustitución de la función y el apoyo a extremidades ha tenido una gran aplicación. Hoy en día, ¿cómo impacta la impresión 3D a la cirugía reconstructiva? Principalmente vamos a ver tres puntos. En el campo de la planificación preoperatoria, la creación de implantes para nuestros pacientes, así como la sustitución de funciones mediante la creación de prótesis u ortesis. En cuanto a planificación preoperatoria, yo creo que fue la cirugía craneofacial dentro de nuestro campo la primera que se benefició de estas tecnologías con el uso de esterolitografías. Sin embargo, si vamos un poco más atrás, pues clásicamente se ha empezado un hospital. Lo primero que vemos es que siempre vamos a ir a ver los estudios de imagen de nuestro paciente y estas planificaciones preoperatorias, nosotros en el hospital y por fuera, pues siempre vamos, vemos la tomografía y se realizan mediciones como esta que Gerardo hizo hace un tiempo en el cual vamos a tomar medidas, por donde tenemos que hacer cortes, etcétera, etcétera. Pero realmente no tenemos ese feedback táctil que nos interesa en muchas ocasiones como cirujanos a nosotros. Con el desarrollo de la esterolitografía, esto nos permitió que a partir de los estudios de imagen de cada uno de nuestros pacientes pudiéramos tener modelos que representaran auténticamente la anatomía individual de cada uno de estos pacientes y poder estudiar más a fondo la anatomía de estos. De antaño, si uno quería tener una colección de cráneos así, pues había que hacer como el doctor Paul Tessier, esperar que fallecieran los pacientes e irle a pedir a sus familiares el cráneo, que puede ser un problema. Y ahora, pues con los estudios de tomografía podemos tener cuantas reproducciones queramos de estos estudios. Una vez que realizamos esta planificación preparatoria, podemos ir un poco más allá y hacer simulaciones de la cirugía. Cosa importante, por ejemplo, este es un trabajo que estamos realizando nosotros en el hospital, que es imprimir modelos de mandíbulas sobre los cuales realizamos la planificación para realizar la osteotomía y la colocación de los pins de distracción. Y en efectos más complejos, procedimientos en patologías no tan comunes como fisuras faciales, cirugía cráneo facial compleja. Tenemos el ejemplo del doctor Malagón en el ICMIM, en el cual toma la esterolitografía y literalmente realiza el procedimiento quirúrgico. Esto va a tener varias ventajas. Dentro de las primeras es poder ver todas las minucias anatómicas, los sitios probables de conflicto que vamos a tener en el transcurso de la cirugía. Y como segunda ventaja, podemos tener realmente una reducción del tiempo quirúrgico y evitar encontrarnos sorpresas. Nuevamente, patologías poco comunes o cirugías que no se realizan en forma tan seguida como una manera de calentamiento para la cirugía de nuestros cirujanos. Ya que realizamos nuestra planificación prooperatoria, practicamos la cirugía, vamos a ver que también tenemos aplicaciones que se pueden emplear durante el estudio transoperatorio. Algo muy en boga y que ya está comercializado, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, es esta aplicación para reconstrucciones en mandíbula. Nosotros generalmente, cuando un paciente pierde la mandíbula, utilizamos colajos del hueso peroné y hay que realizar cortes en el hueso para irle dando esta forma de herradura clásica de la mandíbula. Una de las principales complicaciones es que a veces los sitios de osteotomía no quedan bien, las angulaciones cuesta trabajo obtenerlas al 100%. Después hay que modelar todo el material de osteosíntesis que tenemos que utilizar y ya hay compañías que se enfocan a tener el estudio de imagen del paciente, poder realizar guías que nosotros utilicemos al momento de la cirugía para realizar estos cortes con las angulaciones que requiere el paciente e incluso poder tener el material de osteosíntesis predoblado. Esto nos va a dar como ventaja tener un mejor resultado postoperatorio porque vamos a tener las medidas que realmente necesitamos en nuestro paciente y nuevamente nos va a permitir reducir tiempos quirúrgicos, lo cual va a reducir el tiempo anestésico, el sangrado y potencialmente complicaciones en el postoperatorio de nuestros pacientes. Una aplicación más, como mencionamos previamente, es la creación de implantes nuevamente basados en los estudios de imagen de nuestros pacientes o en estudios previos para poder sustituir alguna porción del cuerpo. Por ejemplo, este implante frontal o implantes en la región malar basados en la anatomía contralateral del paciente hasta sustituciones mandibulares. O en este caso que operamos hace aproximadamente un año en el hospital, que es un joven que tuvo un trauma craneoencefálico severo y en el cual se realizó el estudio tomográfico, se realizó la esterolitografía, se mandó a construir una placa de este material PIC para poder sustituir el hueso periódico en la cranioplastía y realmente podemos ver que entonces tenemos una especie de círculo virtuoso que nos permite emplear esta tecnología en cada una de las facetas de la intervención de nuestro paciente. Va muy bien, por cierto, está más guapo ahora. Otra parte importante, ya se habló mucho de matrices extracelulares, que vamos a explorar un poco más adelante, pero también es el uso de prótesis. A veces tenemos pacientes que no quieren someterse a una cirugía, que tienen un riesgo quirúrgico muy elevado y que simplemente quieren sustituir con una prótesis la parte que está faltante. Muchas veces necesitamos prótesistas experimentados, que realmente es un trabajo que toma muchas horas, muchos materiales y que es sumamente costoso. Y con estos estudios de prótesis, realmente se puede tomar prácticamente una fotografía e imprimir la parte del cuerpo que queramos sustituir, como pueden ser defectos faciales complejos o un pabellón auricular, alguna nariz con sumo detalle y que permita a nuestro paciente tener una mejor calidad de vida sin necesidad de someterse a cirugía. Cuanto a apoyo a extremidades, ya comentamos previamente y tenemos aquí los ejemplos. Pues bueno, viene desde ortesis que nos permitan soportar o apoyar a los pacientes en alguna fractura en el periodo postoperatorio, que pueden ser desde cosas tan sencillas como tener una férula en clip hasta tener realmente una ortesis un poco más compleja para nuestros pacientes. Y algo que ha estado mucho en boga y que si se meten a YouTube van a encontrar muchos videos, es el uso de la impresión 3D para disminuir tanto los costos como el peso de las prótesis miofuncionales. Si nosotros nos ponemos a ver, generalmente es nuevamente un trabajo que consume mucho dinero. Generalmente estas prótesis son muy pesadas y la principal utilidad se ha visto de ellas es que en los niños nos permite reducir el tamaño de los motores, el peso del material utilizado y también el costo, ya que sobre todo conforme los niños van creciendo, pues bueno, van necesitando sustituir la prótesis para alcanzar el tamaño del vaso contralateral y que realmente sean proporcionales a lo que ellos están utilizando. Un campo que ha crecido mucho es también en cuanto a la enseñanza de la medicina, pues bueno, tener modelos anatómicos fidedignos nuevamente basados en la anatomía de pacientes reales que nos permitan conocer tanto la anatomía normal de nuestros pacientes como anatomía patológica, muchas veces sobre todo en cuestiones vasculares o de algunos órganos. Y también para las escuelas de medicina y los hospitales, pues ha sido una forma de reducir costos debido a que cada vez es mucho más caro y mucho más difícil pues tener cadáveres disponibles para realizar estudios o enseñanza de anatomía. Otra parte importante ya en enseñanza más enfocada a procedimientos quirúrgicos es construir modelos 3D que nos permitan practicar procedimientos quirúrgicos de cierta complejidad antes de estar expuestos a pacientes. Por ejemplo, este es un modelo chino hecho en modelos de silicón que nos permite practicar los procedimientos para cierres de fisuras tanto de labio como de paladar y en el programa de residencia en el que se está empleando primero los residentes tienen que estar expuestos y realizar el procedimiento quirúrgico en este modelo y ya que dominan los pasos entonces el siguiente paso es realmente tocar a los pacientes ya que esta es una cirugía sobre todo que requiere una fineza y mediciones milimétricas y que va a impactar la vida de nuestros pacientes en los siguientes... bueno, por el resto de su vida realmente. una parte que no está tan explorada pero que poco a poco ha ido permeando es la creación de instrumental se ha visto que se pueden imprimir realmente kits completos para cirugía y algunos cirujanos por ejemplo han decidido crear sus propias herramientas o su propio instrumental y por ejemplo aquí tenemos pues un ejemplo de un cirujano oculoplástico que decidió diseñar e imprimir una pinza para planificación de blefaroplastia al igual que este rod para ejemplificar resultados a futuro y bueno cada quien de acuerdo a sus necesidades y sus deseos pues puede ir diseñando lo suyo a futuro esto ya se habló mucho en las últimas pláticas y realmente va a ser repetir un poco lo que ya se vio se espera poder tener realmente soportes de tejidos sabiendo y conociendo todas las complicaciones que esto puede conllevar como ya acabamos de ver en cuanto a matices extracelulares estos andamiajes eventualmente poblarlos con células y ser implantados a un paciente toda la cuestión del bioprinting el uso de biotintas y eventualmente poder tener órganos complejos y algo que nos interesa mucho a nosotros por ejemplo es el campo de toda la investigación de creación de sustitutos de piel o incluso de piel que nos permita en el manejar a pacientes con grandes superficies de quemadura que realmente no tienen zonas donadoras para realizar estos manejos hay muchos retos todavía por resolver uno de los primeros pues ya mencionaron la biocompatibilidad de todos los implantes que se buscan las propiedades de los materiales y la arquitectura y otro de los retos que nos parece importante mencionar que muchas veces se pasan por alto pues es toda la cuestión de regulación posterior por instituciones como la FDA o en nuestro país la COFEPRIS en la cual pues realmente tenemos que demostrar que lo que estamos queriendo implantar o aplicar para los pacientes es seguro y pues reproducible ¿no? esto ya nuevamente mencionar el bioprinting y pues sobre todo ya ver que es un campo que va creciendo poco a poco estas son las publicaciones que hay por año hasta el año pasado en PopMed es un campo que ha crecido en forma exponencial cada vez hay más revistas enfocadas en esto en nuestro campo cada vez hay más publicaciones en cirugía plástica cráneo facial etcétera enfocadas a las ventajas de la impresión 3D y pues bueno es un excelente campo que nos parece que va a explotar en la siguiente década tanto en cantidad de información como en posibilidades de investigación e incluso de negocios retos a futuros también seguramente será sobre todo para países como el nuestro en los cuales los recursos económicos no siempre están disponibles ayudar a bajar los costos que es parte de lo que nosotros estamos intentando desarrollar con modelos de bajo costo para simular cirugías y bueno finalmente agradecer a todos ustedes por la invitación si tienen alguna pregunta estoy aquí para contestarle y si no pues pueden enviarme un correo o seguirme en Twitter aplausos 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 aplausos